Positivo y aventado me gustaba un servillete Trato de no hacer lo mismo, por eso soy diferente, no volteo hacia atrás Y tolero a los corrientes Soy un hombre de energía, me gusta la positiva Mi gente confía en mí, porque aquí puro pa' arriba, billentes hay que sacar Y que nos cuide el de arriba Me van a recordar, me van a lamentar, aquellos que las fuertes me encerraron a estallar Diosito me ayudó, hoy llega el villelón No me ladran perros, no volteo, soy un león Aquí sigo champeando las paquitas, van sumando, no le aflojo, soy de acción Y aquí andamos al millón La gente perdona todo menos que te vaya bien Eso no es problema mío, yo soy puro positivo La carreta sigue al cine El que la empuja también Me van a recordar, me van a lamentar, aquellos que las fuertes me encerraron a estallar Diosito me ayudó, hoy llega el villelón No me ladran perros, no volteo, soy un león Aquí sigo champeando las paquitas, van sumando, no le aflojo, soy de acción Y aquí andamos al millón No me ladran perros, no le aflojo, soy de acción 7